¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Game On, señoras y señores. Y en esta ocasión, como ven, no es un gameplay, pero es un tutorial, señores y señores. Les voy a mostrar cómo tener los pases de temporada prácticamente gratis. No es completamente gratis, pero a lo que me refiero es que pagando solo un pase de batalla, tranquilamente podés conseguir todos los pases de batalla siguiente. Bueno, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Una vez que adquieren el primer pase de batalla, que cuesta 950 pavos, si no me equivoco, lo que tienen que hacer es, bueno, como ven acá van al sector de pase de batalla y como ven les aparece el pase normal y el pase de batalla abajo. Como ven, en el pase de batalla, a medida que van subiendo los niveles, les van saliendo muchas más cosas que en el pase normal. En el pase normal conseguís algo cada 5 niveles y encima cosas muy interesantes. En cambio, en el pase de batalla conseguís cosas todos los niveles, algunas más o menos interesantes, pero como ven, acá por ejemplo, desde el nivel 1 hasta el nivel 4, bueno, en el nivel 4 ya conseguís 100 pavos. Después del nivel 4 al nivel 11 otros 100 pavos más. Después en el nivel 18 conseguimos 100 pavos del pase normal y en el nivel 19 otros 100 pavos del pase de batalla. O sea que prácticamente gratis, simplemente jugando y haciendo desafíos. En el nivel 19 niveles de pase ya tenemos 400 pavos extra, señoras y señores. Bueno, después por ejemplo, acá en el nivel 27 ya tendríamos 500 pavos. En el nivel 34 otros 100 pavos y ya tendríamos ahí, creo que 600, no sé si se viene la cuenta. Acá en el nivel 19 prácticamente en dos niveles seguidos tenemos 200 pavos. Y señores y señores, es muy fácil conseguirlo así porque en el pase de batalla prácticamente, en el pase de batalla tipo solo en el de batalla, ya podemos conseguir hasta incluso más de lo que vale un pase de batalla. Un pase de batalla sale 950 de pavos y en el pase de batalla ganando los pavos, mientras hacemos los desafíos, si no me equivoco podés llegar a ganar 1300 pavos. A ver, los vamos a contar. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. Señores y señores, 1300 pavos podés conseguir totalmente gratis haciendo desafíos. Y a estos 1300 pavos también les tenés que sumar los pavos que ganás con el pase normal. O sea, serían 1400, 1500, 1000, no sé si hay más, a ver, bueno, no hay más. Pero bueno, señores y señores, 1500 pavos haciendo desafío nada más. Así que yo creo que esta es una muy buena forma de poder comprarte los siguientes pases de batalla. Y encima te siguen sobrando varios pavos para comprarte en la tienda de objetos, no sé, tampoco cosas muy poderosas como skin porque salen 2000 pavos. Pero bueno, por ejemplo, gestos, no sé, picos o mochilas que estén baratas o lo que sea. Señoras y señores, espero que les sirva este consejo para tener todos los pases de batalla gratis. Así que bueno, yo ahora me voy a despedir porque quiero conseguir... Ah, esto les iba a decir que no tiene nada que ver con el video, pero como ven ahí aparece que yo tengo 600 pavos. Pero en realidad tengo 750, no sé por qué no me está contando 150 que me aparecen en PC. Cuando entro a PC, sí, que me aparecen. Pero bueno, yo de todas formas, no sé por qué la Play no me deja comprar el pase de batalla. Vale, directamente no me deja comprar nada a través de Paypal, no sé por qué. Así que lo tuve que comprar desde la computadora. Igual, de todas formas, también lo tengo acá porque es la cuenta de Epic. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. No se olviden de puntuar, comentar y suscribirse al canal de GameOn para estar enterado de todos los videos que suba próximamente al canal. Yo soy Tomás Pedemonte, ya somos prácticamente 5700 suscriptores. Ya estamos a punto de llegar a los 6000. Últimamente está creciendo muy rápido el canal después del video del sorteo de la PC Gamer. Así que bueno, espero que siga siendo así. Ahora sí, me saludo y hasta la próxima. Chau, chau.